Música Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de bombo camina la chacarera Música Está buenísimo y malas palabras que dijo el señor intendente Espectacular, espectacular, muy lindo Pentejo es uno de los artistas que más me gusta y me emociona, me llena el alma Estoy más que agradecida Muy bueno, es algo fabuloso y que esté en el Merlo sobre todo es bárbaro Porque a quienes nos gusta el folclore lo disfrutamos muchísimo Muy bueno, la verdad es una cosa nueva para nosotros Es lindo, hacía falta acá Mucha gente, pero bueno, no amerita, es bárbaro Maravilloso, me encanta Está muy bien presentado Y aparte la alegría de toda la gente Que se pueda reunir en esta fiesta Muy bueno, muy lindo Y está bueno para poder festejar este día Y bueno, estar todos juntos Y festejar lo bien que está el pueblo de Merlo Está bueno que tenga mucha alegría Ciudad de lejanas Domingo del alma En el puerto de unos ojos y amarran nuestra lloran Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de bombo camina la chacarera